muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les comento cierto que hoy nos estamos empezando un nuevo ciclo de las clases de conducción para la motocicleta en su parte teórica ya hoy día vamos a empezar hablando acerca de el funcionamiento de nuestra motocicleta si vamos a manejar algo lo ideal es que sepamos cierto cómo es que funciona eso y qué es lo que hay detrás de eso para poder realizar las diferentes gestiones cierto de la forma más segura posible entonces dice el chasis dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo es donde se instalan la mayoría de los elementos los más importantes son la horquilla delantera el brazo basculante ya horquilla delantera y brazo basculante muy importantes la horquilla dice va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes habitualmente dice la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente con aceite para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación aquí tenemos información importante para empezar nos habla acerca de nuestro chasis ya el chasis de la moto es esta estructura normalmente metálica normalmente de acero ya aunque hay otros tipos de metales y otros tipos de compuestos que se usan para la fabricación de chasis de motocicletas o parte de ellos ya como por ejemplo la fibra de carbono las aleaciones ligeras de aluminio etcétera o las aleaciones ligeras que contienen aluminio entre otros metales ya pero lo más común es el acero este acero cierto en este caso es un acero cierto como decirlo de es un acero normalmente de ordinario por decirlo así entre comillas es un acero o no es ordinario pero es un acero común por decirlo así ya y normalmente los los marcos que son hechos de acero están pintados ya normalmente yo diría que lo más común es que estén pintados de color negro aunque pueden estar pintados de cualquier otro color ya recuerdo de este momento motos con chasis roja motos con chasis morada motos con chasis plomo motos con chasis naranja ya pero es muy común que sean de color negro ya estas este tipo de chasis cierto cuando sufre un accidente ya bueno este otro también ya puede sufrir daño cuando hay un choque puede sufrir daño del chasis ya hay materiales que más bien se quebran ya como por ejemplo el aluminio o el o las fibras de carbono etcétera normalmente esas se quebran más en el caso del acero el acero tiende más a doblarse ya por lo tanto hay que verificar cada vez que uno tiene un accidente en una motocicleta que el chasis si es que la voy a arreglar cierto que el chasis esté en condiciones aceptables para ser arreglado ya si el chasis está torcido cierto igual hay lugares hay personas que enderezan chasis cierto pero hay que evaluar si es que realmente vale la pena enderezar ese chasis o ya esa motocicleta está para eh darla de baja por por decirlo así ya eh nos habla también cierto la parte de arriba acerca de la horquilla la horquilla cierto y nos habla acerca del brazo basculante que son estas dos piezas estas dos piezas se refieren a la suspensión delantera en el caso de la horquilla que iría puesta en esta zona y la trasera se refiere al brazo basculante cierto que es justamente este que está aquí que se puede ver en esta foto ya en este brazo basculante va a ir montada la rueda trasera en la horquilla delantera que en este momento no se ve cierto va la rueda delantera la horquilla son los dos tubos que van por delante de la moto y que llegan a la rueda delantera ya está en este en esta zona de nuestro chasis también vamos a encontrar el número de motor número de vehículo número de chasis ya esta parte que está aquí permite cierto identificar a la motocicleta va a tener un código de 17 números que va a permitir cierto que podamos identificar esta motocicleta o este chasis con un número de patente que se le asignó cuando se registró cierto en el registro civil entonces que me debo fijar en un chasis sobre todo en un en su número de chasis ya su número de chasis me va a permitir saber si es que esa moto corresponde a los papeles que me están entregando por ejemplo ya recuerden que tiene 17 dígitos además eso no ese número de chasis me va a permitir por ejemplo saber dónde fue construida mayormente la motocicleta también me va a permitir cierto saber si es que esa moto corresponde a me va a permitir saber si esa moto o a qué grupo de motocicleta en construcción cierto corresponde mi motocicleta ya existen algo que se llama recall ya o que se llaman acá en chile normalmente les dicen campañas en que por ejemplo el fabricante de la moto reconoce que hay un error en su fabricación y lo corrige de forma gratuita ya para ello para saber si mi moto estuvo en ese proceso es que se necesita cierto el número de chasis porque por ejemplo me van a decir que digamos que los últimos números de chasis indican la unidad de la moto entonces va a decir desde la unidad 998.000 hasta la 900 hasta la y hasta la 1.500 y tanto van a ser llamados a recall ya por ejemplo entre la unidad 100 a la 200 ya número más fácil que no sé si dije bien los números anteriores de la unidad 100 a la 200 entran cierto en un recall y tienen que ir al concesionario a ver cierto con esa moto y reparar de repente cambiar alguna pieza etcétera entonces el número de chasis que va impreso en el chasis en la mayoría de los casos en esta zona también puede ir por aquí puesto en una placa ya o podría también ir de alguna otra forma pero eso es como lo más común ya es importante para todos estos temas además siempre fíjate que el número de chasis esté puesto impreso de forma de forma elegible por decirlo así y más que elegible de forma profesional por decirlo así ya aquí quiero decir con esto que a veces los números de chasis los modifican y tú tienes que verificar que ojalá el tuyo no haya sido el caso cierto porque a veces la moto es robada le borran unos números le ponen otros números para blanquear los papeles cierto y resulta que después la persona que compra se queda con el cacho o se puede llevar un gran mal rato entonces ojo ahí con eso ya mucho ojo con eso queridos amigos tratar siempre de verificar verificar que los números estén escritos de forma de forma profesional ya que no hayan números más marcados que otros que no hayan números que parecían estar chuecos o números más grandes números más chicos etc ya si yo veo que un chasis tiene alguna diferencia cierto lo bueno sería poder ver en otra moto cómo son los números de chasis cierto o comparar con otras motos cómo son los números de chasis de esa para darse una idea al menos si es que estuviera modificado el número de chasis o no ante cualquier duda lo mejor siempre va a ser obtenerse cierto de la compra etc ya en las suspensiones tanto la delantera como la trasera funcionan con amortiguadores con espirales cierto con con resortes en forma de espiral en el caso de la suspensión delantera esos resortes van por dentro normalmente existen otro activo pero normalmente van por dentro y en caso de la suspensión trasera normalmente van por fuera ya entonces aparte de tener el resorte cierto en en forma de espiral también voy a tener algo que es un amortiguador y que funciona con líquido ya un amortiguador imagínense un bombín ya o una jeringa cierto que uno está pasando el líquido de un lado al otro de la cámara y como lo está pasando de un lado al otro de la cámara cierto de internamente voy a estar voy a estar realizando cierto una fuerza ya es como que imagínense que yo tengo una jeringa cierto la parte transparente y tengo una parte en la jeringa tengo solamente un lado con hermético por decirlo así ya imagínense que yo a la parte negra de la jeringa le hago un hoyito y trato de apretar eso y el el fluido empieza a pasar por el hoyito ya no voy a poder cerrar la jeringa de golpe pero si la voy a poder cerrar a medida que el líquido vaya pasando lo mismo pasa en los amortiguadores de los vehículos de las motos de los autos ya hay un hoyito cierto que hacen que pase un líquido de con velocidad controlada desde una cámara a otra cámara y eso hace que el impacto sea menor sea más suave ya otra cosa importante es entender que este líquido es un aceite y que este estos aceites podrían cierto escapar hacia el exterior de nuestras suspensiones y eso es complejo porque podría caer en algún otro lado y además la falta de aceite dentro cierto por la por la fugas que estoy hablando también van a hacer que la moto se conduzca mucho peor ya que se conduzca mal que tenga mala estabilidad por ejemplo ya entonces es importante entender que cualquier fuga cualquier humedad que nosotros veamos en nuestras suspensiones es causa para que investiguemos y veamos si es necesario hacer la mantención de nuestras suspensiones obviamente que las mantenciones van a ser por pauta de fabricante pero en el caso de las suspensiones por ejemplo no siempre voy a tener una un kilometraje que me diga que tenga que hacerlo sino que voy a tener que hacerlo cuando empiecen a fallar como sé que van a empezar a fallar porque van a empezar a dejar un poquito mojado un poquito aceitado por fuera cierto de los retenes donde debería estar adentro el líquido va a estar un poquito por fuera y lo normalmente la gente lo que hace es simplemente limpiar y ahí lo deja ya en un principio la diferencia va a ser muy poca pero si yo limpio y después vuelvo a limpiar y vuelvo a limpiar y lo dejo así por mucho tiempo la fuga de líquido va a ser cada vez mayor y como va a ser cada vez mayor en un momento va a salir un chorro de líquido y ahí voy a quedar con una suspensión increíblemente ineficiente etcétera causando un accidente para mí o causándole un accidente a otra persona que yo creo que nadie lo desea entonces es muy importante que las suspensiones las cuidemos lo más posible queridos amigos ya siempre dicen la parte en este cuadrito azul que es muy importante recuerden que los cuadros azules traen información que resalta mucho en los test dice que siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta ya entonces importante siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de nuestra moto ya así que mucho ojo ahí con eso el motor como en los automóviles también es el corazón de la motocicleta pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los motores de cuatro tiempos ya muy importante aquí nos vamos a poner a hablar de algo que todos deberíamos saber ya a lo mejor no reparar pero por lo menos saber cómo funcionan los motores porque porque los motores funcionan de una forma muy parecida perdón los motores funcionan de una forma muy parecida desde una moto de un pequeño motor de moto hasta un gran motor de vara ya entonces algo muy muy descendental el funcionamiento de un motor ya básicamente disculpe ah tengo un poquito de sé cómo se llama eso como cuando te quieres me acuerdo de una vez había un amorista que decía que los chilenos decimos como que me quiero resfriar y decía pero cómo te quieres resfriar y es más o menos lo mismo que me pasa hace mucho frío así que vamos a cuidarnos lo más posible ya les decía cierto siguiendo con el tema que realmente nos interesa vamos a hablar acerca de el motor ya les dije que los motores el funcionamiento de los motores muy universal pero hay distintas clases de motores en el caso de las motos principalmente tengo dos tipos de motores que se utilizan en la industria cuál es el tema que el motor de dos tiempos bueno los dos motores son el de cuatro tiempos y el de dos tiempos ya el de cuatro tiempos y el de dos tiempos estos dos motores estos dos tipos de motores cierto se utilizan para la fabricación de motocicletas pero el de dos tiempos sólo para uso deportivo en la actualidad ya motocicletas por ejemplo de las que los pilotos saltan en el aire hacen un truco después caen ya esa es una moto de dos tiempos normalmente y motocicletas por ejemplo de trial ya también son de dos tiempos actualmente todavía aunque hay algunas de trial que ya son eléctricas ya pero ahí no me manejo tanto en ese tema así que no me voy a meter más ahí después por qué no se utilizan las motos de dos tiempos para el transporte o para su uso urbano digamos su uso en la ciudad para su uso privado su uso particular no se utilizan porque las motos de dos tiempos contaminan demasiado ya una moto de dos tiempos contamina mucho más una moto de cuatro tiempos y por qué porque las motos de dos tiempos básicamente trabajan quemando aceite su principio de funcionamiento incluye quemar aceite por lo tanto cierto estas motos contaminan mucho más y en la actualidad es muy difícil que se puedan aprobar que puedan estas motos pasar las exigencias anticontaminantes ya entonces espérame un poquito falta ahí ahí sí entonces las motos de cuatro tiempos ya en contraparte a las dos tiempos contaminan menos igual contaminan pero contaminan menos ya como contaminan menos son las que actualmente se usan muchísimo ya la inmensa yo creo que en la actualidad de las de las motos que andan en la calle hoy día en santiago de las motos con patente me refiero por si acaso ya que se les puede sacar patente y todo eso el 99.9 por ciento debe ser de combustión cierto eh en motor de cuatro cilindros ya o sea de cuatro cilindros de cuatro tiempos ahí sí de cuatro tiempos ya y de dos tiempos en algún momento hubieron más pero en la actualidad prácticamente ya no exige ya entonces sigo con estos temas ya por qué se llama de dos tiempos y por qué se llama de cuatro tiempos bueno la moto de dos tiempos funciona cierto con el pistón sube y baja y hay una explosión por eso se llama de dos tiempos porque el pistón viaja solamente dos veces y eso se le llama dos tiempos en cambio en el motor de cuatro tiempos el pistón tiene que subir bajar subir bajar y recién voy a tener los cuatro tiempos como voy a tener los cuatro tiempos cierto sube baja sube baja se llama de cuatro tiempos y solo una explosión ya la explosión es lo importante en los ciclos del motor por lo tanto una explosión es un ciclo en un motor de cuatro tiempos para un ciclo tengo cuatro viajes del pistón para un motor de dos tiempos en un ciclo una explosión tengo solo dos viajes del pistón ya motor de dos tiempos dos viajes del pistón por ciclo motor de cuatro tiempos cuatro viajes del pistón por ciclo por eso cierto los motores de dos tiempos se considera que son más como que reaccionan más rápido ya a los motores de dos tiempos se considera que reaccionan más rápido como se considera que reaccionan más rápido cierto se dice que son más potentes por decirlo así que un motor de cuatro tiempos ahora se pueden alcanzar potencias similares entre los de dos y los de cuatro tiempos compensándolo por ejemplo con la cilindrada ya pero eso ya es otro tema ya es lo que me interesa es que sepan que los motores de dos tiempos normalmente se consideran más potentes que los de cuatro tiempos sin embargo contaminan mucho más en el caso de los motores de dos tiempos para poder generar cierto la lubricación y todo eso quemo aceite y quemo combustible en los de dos tiempos quemo aceite y quemo combustible en los de dos tiempos en los de cuatro tiempos quemo solo combustible y el aceite está separado en los de cuatro tiempos se le cambia aceite porque el aceite no se quema si bien es cierto se quema alguna proporción no se quema no se va quemando constantemente ya 2.3 el sistema de lubricación en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente una bomba de aceite envía el aceite a presión a diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor siempre control el aceite con la pauta del fabricante en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento ya el sistema de lubricación entonces en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente ya que es lo que les dije yo que el aceite está separado del combustible ya el aceite en estricto en estricto o sea de forma teórica el aceite en el motor de cuatro tiempos no se debería quemar en forma práctica siempre se quema un poquito pero muy poquito ya una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción donde envía el aceite esta bomba a todas las partes que se rozan ya entre medio va inyectando aceite para que en vez de rozarse metal con metal este metal solo toque el aceite y este metal también solo toque el aceite ya un término que a mi me gusta que a veces la gente es que las piezas flotan en aceite ya en vez de rozarse entre ellas se ponen a flotar cierto en estas delgadas capas de aceite para no no entrar en contacto una con la otra el aceite queridos amigos es una de las principales cosas que va a hacer que tu moto te dure más y que no te dé problemas caros ya si tengo un mal aceite se me olvida cambiarlo el motor podría destruirse a sí mismo y esa reparación si es que es posible porque a veces es necesario comprar un motor nuevo cierto si es que es posible la reparación es muy cara ya entonces es importante entender que los motores cierto necesitan la mejor lubricación posible y es por ello que en la inmensa mayoría de los vehículos vamos a tener una luz testigo que va a encender cuando haya presión de aceite o sea perdón que va a indicarnos cuando no haya presión de aceite ahí sí se enciende cuando vamos con tacto cuando echamos a andar el vehículo se tiene que apagar si el vehículo está andando y la luz de aceite está prendida significa que hay un problema grave en el sistema de lubricación que se puede deber a dos cosas una no tenemos suficiente aceite y debemos echarle aceite cierto cambiar el aceite y dejarlo en los niveles obviamente aceptable cierto o tenemos aceite pero ese aceite nos está moviendo nos está yendo con la presión que se necesita hacia los distintos puntos del motor para provocar la lubricación necesaria ya entonces en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigiar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor siempre controle el aceite con las pautas del fabricante en un motor de dos tiempos el combustible es mezclado con el aceite para su funcionamiento por lo tanto en el motor de dos tiempos yo no le cambio aceite ya el aceite solo voy agregando el combustible lo voy mezclando cierto y se va quemando junto con el combustible ya importante ponle a tu moto un aceite de buena calidad si le pones un aceite ahí nomás entre los dos y los vilos tu moto el rendimiento del motor que va a tener va a ser menor te va a durar menos y va a tener igual gastar plata después en algún tipo de arreglo ¿ya? el sistema eléctrico la batería dice la energía eléctrica para las luces pero cede de la batería la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla si falta líquido en la batería únicamente póngale únicamente agua destilada algunas baterías no necesitan mantención ¿ya? ¿qué significa eso? eso significa que la batería en el sistema ¿cierto? para empezar es muy importante de segundo hay baterías con mantenimiento y baterías sin mantenimiento las con mantenimiento normalmente van a ser de color blanco ¿ya? es muy común que una batería con mantenimiento sea de color blanco porque permite que uno pueda ver a través de la batería el nivel de líquido que tienen en su interior si tuviera el nivel de líquido bajo ¿qué tiene que hacer usted? agréguele solamente agua destilada nada más hasta los niveles que la misma batería le va a decir con unas marquitas ¿cierto? el nivel mínimo y el nivel máximo ¿ya? cosa importante que no dice acá pero que yo le pongo de mi cosecha ¿ya? pero que es verdad las baterías pueden tener problemas las baterías pueden llegar a estallar ¿ya? si la batería que usted está usando por ejemplo produce si la batería que usted está usando produce exceso por ejemplo como de un sulfato en los bornes cambia si la batería usted la ve inflada en alguna cara de la batería está como inflada cambia si la batería se calienta en algún lado cambia ¿ya? o cualquier otro síntoma extraño que no sea o que no parezca cierto un normal funcionamiento de la batería ¿ya? así que mucho ojo con eso luego tenemos los fusibles ¿ya? importantes los fusibles y aquí vamos a a ver Wilgens Jakes ¿cómo estás? ¿está bien dicho ¿no? estimado amigo puedes comunicarte conmigo a través de la sección de preguntas ya me imagino que es tu primera clase porque no había visto nunca tu nombre antes conectado cuéntame si es así o no cuéntame si has visto los videos o las clases grabadas otra cosa importante cuéntame si tienes examen y cuando tienes ese examen ¿ya? los fusibles dice los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables si la corriente es muy alta por ejemplo en caso de cortocircuito se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente ¿ya? los fusibles son parte del sistema eléctrico ¿qué son los fusibles? los fusibles son unos puentecitos que se hacen en los sistemas eléctricos y que su misión es derretirse o cortarse antes de que se sufra algún tipo de daño en el sistema eléctrico son estas cositas de colores ya que están puestas en la en las motocicletas los fusibles permiten ¿cierto? permiten la protección del sistema si yo tengo un fusible de 10 amperes debo siempre reemplazarlo por un fusible de 10 amperes jamás por un fusible de mayor valor o ponerle por ejemplo un cablecito a las patitas del fusible que lo hace mucha gente pero que está muy mal ¿ya? si el fusible se está quemando es porque hay un problema en ese sistema y ese problema debes solucionarlo no aumentar el valor del fusible o ponerle un pelo de cobre un puente de cobre al fusible para que el sistema funcione porque lo que estás haciendo es hacer que el sistema funcione a mayor temperatura de la que puede funcionar por lo tanto lo que va a pasar ¿cierto? es que el sistema va a fallar ¿ya? y va a fallar de forma catastrófica esta vez ¿ya? normalmente cuando se quema un fusible hay dos posibles ¿cierto? desenlaces el primero es que yo cambie el fusible el sistema se reestablezca y quede funcionando perfectamente el segundo es que yo cambie el fusible y el fusible quede ¿cierto? yo lo lo cambie y se vuelva a quemar ¿ya? ¿por qué pasa esto? porque cuando yo estoy trabajando con los fusibles ¿cierto? el fusible va a venir o sea digamos que ya tengo dos cablecitos uno positivo y uno negativo los cables positivos y negativos no se deberían tocar entre ellos nunca si se tocan se quema un fusible ¿ya? y obviamente deja de funcionar la moto o deja de funcionar algún sistema de la moto si estos dos cables se juntan ¿cierto? en algún momento se va a quemar el fusible ¿pero qué pasa si yo pasé por un hoyo los cables van así pasé por un hoyo y con la sacudida de la moto los cables se tocaron y se separaron ahí se quemó el fusible saco el fusible viejo pongo un fusible nuevo y la moto va a volver a andar perfectamente y ni siquiera voy a saber dónde fue el corte ¿es el caso uno? ¿el caso dos? ¿qué pasa si estos cables pasó lo mismo pero en vez de tocarse y separarse se tocaron se tocaron y no se separaron sino que quedaron pegados tú vas a poner el fusible nuevo y se va a volver a quemar ¿qué es lo que debes hacer ahí? ir donde un buen eléctrico que busque la falla donde se pegaron esos cablecitos y después que se pegaron esos cablecitos despegarlos ¿cierto? obviamente en huincharlos hacer la reparación que hay que reemplazar que hay que hacer y poner ¿cierto? un nuevo fusible ¿ya? y si pones un nuevo fusible ahí ya no se te va a quemar nuevamente porque ya reparaste la falla que estaba originando que se quemen los fusibles denme un segundito por favor un nuevo fusible Gracias. Gracias. Listo, he vuelto. Ya, entonces, como les decía, los fusibles son una pieza fundamental de la protección en el sistema eléctrico. Por lo tanto, la norma de oro es que nunca lo cambies de color. Si el fusible es de 10 amperes de color rojo, lo reemplazas por uno de iguales características, ¿ya? Porque si no, podrías llegar incluso al incendio de tu motocicleta, ¿ya? Y perderla completamente. Entonces, mucho ojo con ello. Ojo que en Santiago se queman muchos vehículos al año justamente por falla eléctrica, por gente que hace este tipo de malas prácticas de, por ejemplo, cambiar la capacidad de los fusibles o cambiar, ¿cierto?, en vez de ponerle un fusible, ponerle un pedazo de cobre, etcétera, ¿ya? Así que los fusiles, para lo que son y cómo son, ¿ya? No hacer cosas raras, ¿ya? También importante, si quieres que la moto te dure mucho tiempo, ojalá no agregarle nada eléctrico a la moto porque los sistemas eléctricos de la moto podríamos decir que tienen como un equilibrio muy sutil, ¿ya? Un equilibrio muy delicado, ¿ya? Nos pasaba hace como 10, 20 años atrás, no, no tanto, como 10, 12 años atrás, nos pasaba que yo tenía una Yamaha GR15 y había amigos que le ponían, que también tenían la misma moto y le ponían, no sé, luces de xenón, y la moto empezaba a descargarse, empezaba a chuparse, empezaba a andar mal, y era solamente porque el sistema no aguantaba otro tipo de luces que no fueran las que eran originales de forma correcta, por decirlo así, ¿ya? Entonces, es importante, dice que el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, ¿ya? Así como en los autos es la llave propia que se da vuelta, ¿cierto? Bueno, ahora en la actualidad ya hay muchos vehículos que no tienen llave, pero estamos hablando de lo más tradicional, y también, ¿cierto? En las motos tenemos llave, pero no damos contacto, o sea, no damos arranque con la llave. Con la llave damos contacto y con un botoncito damos el arranque, ¿cierto? A nuestra moto. Además, tenemos otros sistemas de arranque en las motos que permiten, ¿cierto? El arranque sin necesidad de electricidad. Por ejemplo, las motos pequeñas de los niños que uno tira una cuerda, ¿cierto? Y parten, como en los barcos, los botes. O también, ¿cierto? Un pedal, que es lo más común en las motos, que se pueden echar a andar sin batería, digamos. Que es un pedal que uno le pega una patada hacia abajo, y eso hace que el motor dé sus primeros giros, y entre, ¿cierto? En los ciclos de funcionamiento, y se ponga en marcha nuevamente. El sistema de combustible. Este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador, y un filtro de aire. Ya, en este caso, estaba hablando específicamente de una moto con carburador, que en la actualidad es una moto de tecnología antigua. Lo que se lleva en la actualidad es la inyección de combustible. Aquí dice inyección directa, pero la inyección directa es un tipo de inyección de combustible, que puede tenerla o no tenerla una moto. Igual en gasolina es un sistema más o menos avanzado. Entonces, dice que el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Entonces, dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador, y un filtro de aire. Dos, el combustible se mezcla con el aire en el carburador, y hasta ahí lo vamos a dejar, porque ahora vamos a hablar de carburador. El carburador es una especie de tubo, ¿cierto? Que, por donde pasa el aire que va hacia el motor, y al pasar este aire, arrastra un poquito de combustible. Ya es como que chupa, este mismo aire chupa un poquito de combustible, y lo lleva al motor, se va mezclando, ¿cierto? Hace unos efectos de venturi ahí. Es como que el aire va con un remolino, ¿cierto? Y va chupando aire. Así como los tornados levantan los autos, las casas, etc. Es como que tuvieron un tornado adentro de este tubito, y va tirando, ¿cierto? El combustible hacia dentro del motor. Pero es un sistema mecánico, y comparado con un sistema de inyección, es ineficiente. ¿Ya? Sirve, funciona bien, sí. Pero no permite que tenga muchos ajustes. ¿Ya? En la actualidad, la inmensa mayoría de las motos ya son inyectadas. ¿Ya? No todas, pero hay muchísimas motos inyectadas en el mercado actualmente, y es por eso que las motos están viendo un tiempo a esta parte, han subido bastante de valor. ¿Por qué? Porque ahora ya no traen solamente un carburador, que es este tubito, ¿cierto? Metálico. Bien sencillo, entre comillas. Sino que ahora traen un computador, unos sensores para medir la cantidad de aire que entra, unos actuadores para inyectar el combustible, para encender la mezcla, etc. ¿Cierto? Esto, por lo tanto, ya es un sistema mucho más avanzado que los sistemas antiguos con carburador. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, ¿inyección o carburador? 100% inyección. ¿Por qué? Porque la inyección, si bien es cierto, en algunos aspectos puede llegar a ser un poco más compleja de reparar, etc. En verdad, es más simple que el carburador. De hecho, podríamos decir que se ensucia menos la inyección que el carburador también. Ya necesita menos mantenimiento inclusivo. ¿Ya? Y otra cosa importante que vamos a tocar para ya ir cerrando esta clase, es que en los motores, ¿cierto? Voy a tener distintos tipos de humos. ¿Ya? Un motor, una moto que esté en buen estado, no debería tener humos de ningún tipo, excepto blanco en cierta ocasión. ¿Por qué? Porque cuando hablo de humo blanco, estoy hablando en realidad de vapor. Vapor puede salir porque, por ejemplo, cuando hace frío, se puede condensar un poquito de agua dentro del escape, y cuando se empieza a calentar, empieza a salir en forma de vapor. Eso es lo único que podría tener una moto en buenas condiciones. Después, puedo tener vapor si es que se está pasando un poquito de agua a la compresión. Y esto puede estar provocando también exceso de vapor en el escape. Ya, ahí no se va a cortar nunca, sino que voy a ir andando y voy a ir tirando vapor. Ya, es un problema. Y dos tipos de humos, probablemente tal, es humo negro y humo azul. El humo azul es como un humo plomo azulado que indica que mi moto está quemando mucho aceite. Y el humo negro, ¿cierto? Que indica que mi moto está quemando mucho combustible. ¿Ya? Ambos humos son malos, y si es mucho, debería ser rechazado en la revisión técnica. ¿Ya? Así que, mucho ojo ahí, queridos amigos. Y vamos a dejar la clase de hoy hasta ahí por el día de hoy. Les agradezco mucho haberse conectado, les agradezco mucho a los que van a estar viendo este video, y espero que les vaya muy bien. Mi amigo Wilgens, no me habló nada, pero bueno, espero que mañana me pueda hablar, ¿cierto? Y espero que te vaya muy bien en tu examen, y que hayas podido escuchar, ¿cierto? Esta clase, y que te haya servido de la mejor forma posible. Cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl, ahí me mandó una manito, señal de que me está escuchando. Bacán, eso es muy bacán para mí. ¿Ya? Cuídense, que les vaya súper bien. Como les decía, yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl, y los estoy esperando mañana, nuevamente a las 5, pasadito de las 5, siempre me voy a estar conectando. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.